Seguimos señores aquí y unos que siguen y siguen y siguen son los gremios de enfermería. Siguen haciendo paros de labores en los hospitales de República Dominicana. ¿Por qué? Porque están demandando mejores condiciones de trabajo para las enfermeras en el país. Realizaron un nuevo paro de labores porque necesitan mejores condiciones las enfermeras. Y estos paros afectan notablemente a los que van en busca de servicio a esos centros asistenciales. Y las enfermeras en República Dominicana deberían ser mejor pagas. ¿Por qué? Porque las enfermeras son quienes hacen el verdadero trabajo en los hospitales. Los médicos pasan por los hospitales, pero las enfermeras permanecen. Las enfermeras son las que están en contacto permanente con el paciente. Y por eso requieren mejores atenciones. Pero el gobierno siempre ha estado negando prestaciones a las enfermeras en República Dominicana. ¿Por qué es el paro que ellas están realizando? Porque el Servicio Nacional no da pensión. El Servicio Nacional no asigna ese hospital. El Servicio Nacional no tiene los recursos necesarios para poder emitir los cambios de reclasificación y designaciones de puestos en su totalidad porque de 2.500 que le entregamos, apenas 200 cambios él va a empezar a hacer. Nosotros estamos haciendo esta huelga justamente para que se nos apruebe el 100% de las pensiones y no nos vayamos a la casa a morir. Los cambios de designaciones del personal que supervisa a todos para que éstas lo hagan con más amor y más entrega. Bueno, ahí está la demanda que tienen las enfermeras. Demanda en busca de mejores condiciones de trabajo en República Dominicana. Demanda que el gobierno debe atender. Y que el gobierno debe atender. ¿Por qué? Porque, señores, los hospitales públicos tienen que dar buen servicio. Y el servicio que dan los hospitales públicos depende en gran manera de lo que hagan las enfermeras. La imagen de un hospital depende del servicio de las enfermeras. Y no es cierto que si una enfermera gana un salario pírico va a ser un buen servicio. Porque no está tranquila, tiene su mente en cómo va a ser cuando llegue a su casa si no le alcanza el dinero para comer. Cómo va a ser cuando se enferme si no tiene un buen seguro médico. Cómo va a ser cuando llegue a la edad de retiro si no tiene una buena pensión. Y todo eso hace que las enfermeras estén haciendo una labor deficiente. Entonces, hay que tratar de que las enfermeras tengan mejores condiciones de vida en República Dominicana. Que esas condiciones sean adecuadas para que ellas puedan ofrecer un buen servicio.